Un año tardío, un siglo vacío al sol Y es que vale más, que reviene el hilo del corazón Por eso yo quiero en mi mente siempre Que tu cariño esté bien fuerte Aunque se nos pierda, aunque esté más cerca Y la verdad Por que nada pago, por que nada tengo Si no tengo el foco Amor de covaría, meu amigo